yo creo que el padre quiere que cada uno de nosotros cada uno de sus hijos sepa realmente que somos únicos especiales y preciosos cada uno de nosotros somos la niña de sus ojos el tesoro de su corazón y él realmente quiere que sepamos esto a través de la experiencia él quiere también que lo sepamos al experimentar plenamente la realidad de lo que él siente por nosotros cuán profundo es su amor por nosotros para que luego de haberlo experimentado cambie nuestra forma y transforme nuestras vidas y realmente nos ayuda a despertar al mundo para amar el mundo necesita un despertar a la realidad de dios como amor incondicional así que simplemente te animo a que cierres tus ojos tan solo para llegar a ese lugar de reposo donde comienzas a enfocar tu pensamiento y tu intención ahora mismo en relacionarte con el padre y enlazarte con jesús relacionarte con el amor incondicional podría ayudarte tan solo frenar y bajar el ritmo de tu respiración relajarte para comenzar a pensar y concentrarte que dios es amor tan solo inhala profundamente el amor incondicional del padre y mientras lo haces suavemente mientras inhalas suavemente abres tu corazón y tu mente todo tu ser permite que el amor incondicional ingrese y fluya sobre ti déjalo reposar en ti y permite que te sature y deja que fluya a través de ti e ingrese absorbiéndolo en todo tu ser tan solo quédate quieto y deja que dios te ame deja que él te revele esa verdad que él es amor para ti el amor incondicional tan solo quédate quieto y él te dirá sabes que soy amor incondicional y escucha a dios hablarte tan solo quédate quieto y él te dirá sabes que soy amor incondicional solo deja que esas palabras ingresen a ti quédate quieto y sabe conoce dice dios soy amor incondicional abundante abundante y alegría tan solo quédate quieto y él dice soy abundante alegría y gozo quédate quieto y conoce que yo soy paz abrumadora abundante quédate quieto yo soy el camino la verdad y la vida conoce lo al quedarte quieto soy la gracia ilimitada el amor incondicional la misericordia triunfante si sabes que hay cosas en tu pasado que te frenan cosas que aún te hacen sentir culpable cosas que aún no puedes perdonarte porque no puedes dejarlas ir simplemente invita al amor al gozo y a la paz a llenarte a que fluyan en ti a que fluyan en ti tocando cada partícula de tu ser con amor incondicional y a medida que ese amor te llena y no puedes estar conteniéndolo ya dentro de ti porque es sobreabundante déjalo fluir de ti como ríos de agua viva creando una atmósfera para vivir en el descanso el reposo que puedas brindar ese reposo ese descanso a los demás que puedas brindar esa alegría ese gozo esa paz a los demás tan solo siente el amor incondicional de dios fluyendo a través de todo tu ser quédate quieto quédate en el reposo deja permite que el amor de dios ahora te toque toque esas áreas que nunca antes ha tocado sane esas áreas que nunca antes han sido sanadas te libere en esas áreas que te han mantenido esclavizado y cautivo a tus obras estás en un lugar seguro ahora el cielo está abierto el padre desea que entres en su corazón encontrarte cara a cara en el amor encontrarte en ese lugar de inocencia restaurada en el reino de la luz simplemente bañarte en el resplandor de la luz que proviene de él de su rostro de su luz de amor de su luz de verdad tan solo deja que eso entre a niveles más profundos de tu ser no te detengas por el miedo tan solo déjalo ir al miedo solo confía confía en la bondad de dios confía en la misericordia de dios que puedes vivir amado libre de culpa libre de vergüenza libre de condenación todos tus harapos trapos viejos vestiduras viejas sucias por tu propia justicia simplemente déjalas ir déjalas y que él coloque nuevas ropas un nuevo anillo de filiación sobre ti como el hijo pródigo el padre no miró lo que había hecho el padre celebró su regreso y se alegró de celebrarlo pero lo que se perdió se ha encontrado dijo deja que tu identidad sea restaurada permítelo para que puedas vivir en ese lugar de amor entonces podrás amar y vivir y disfrutar el gozo y la alegría de la vida podrás vivir amando y ser misericordioso eligiendo perdonar y liberar todas las cosas y todas las personas simplemente descansa en amor alegría gozo y paz tan solo percibe ese lugar de reposo mantente abierto para ir más y más profundamente en el amor incondicional si te cuesta creer si te cuesta creer si te esfuerzas si te esfuerzas por creer simplemente deja que él te imparta ahora mismo su fe su fe para creer quien eres tú realmente para creer la gran suma de sus pensamientos que él tiene sobre ti para que puedas creer que eres la niña de sus ojos el tesoro de su corazón eres precioso 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 para él eres excepcionalmente maravilloso hecho maravillosamente en forma especial permite que esa verdad permite que esa verdad sea impartida en tu corazón ahora mismo deja que él entregue esa capacidad de percibirla gratuitamente y sin costo alguno abraza esa realidad recibe todo lo que necesitas ya que él lo entrega en abundancia y gratuitamente él tiene abundancia y te lo puede dar te puede dar lo que pides incluso lo que sueñas deja expandir tu realidad consciente para ir más allá hacia la faustosidad y abundancia de su amor incondicional gracia ilimitada y misericordia triunfante de su amor incondicional y la feustosidad encendida la fuga incondicional y la sede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.